Los presentes somos quienes todos los días a partir de las 8 horas siempre estamos con la finalidad de conocer el informe de las incidencias y también tomar algunas acciones para poder ir atendiendo todos los temas de la seguridad en nuestro estado. Hoy tuvimos unas fiestas patrias 15 y 16, cosa que quiero agradecer a todos los presentes por su participación, el día 15 creo que fue un despliegue muy importante, hubo un trabajo coordinado que afortunadamente tuvimos un saldo blanco prácticamente en los 60 municipios y en el desfile del 16 también agradecerles a todos su participación, fue un desfile que nuevamente se retoma después de dos años que no se había celebrado, hubo mucha expectativa de la ciudadanía y creo que se cumplió también con la presencia de los diferentes contingentes representados de cada una de las instituciones que participaron y esto le dio un realce muy significativo al desfile del 16 de septiembre. También a nombre de la gobernadora agradecerles a todos su participación.